En este vídeo vamos a presentarles la nueva generación de Bosters de Emergencia Inteligente Sforge. Tras recibir el Boster, recomendamos ponerlo en carga durante 24 horas. Así conseguiremos un mejor aprovechamiento y vida útil de sus baterías. Para comprobar el nivel de carga del Boster, en cualquier momento pulsaremos el botón Test. En el panel de control se encendrá el LED indicándonos el nivel de carga. Low, carga baja, MED, carga media, Full, carga completa. Nuestro Boster Smart Drolin está dotado de un sistema inteligente de protección en el caso de que exista un cambio de polaridad. En este caso, en el panel de control se encenderán los LEDs de error y reverse. En cualquier caso, y mientras persista esta situación, el Boster, gracias a su sistema inteligente, permanece bloqueado, indicando error 1, evitando así cualquier daño. Para efectuar un arranque de emergencia, colocaremos las pistas en la batería y pulsaremos el botón que estar. En el caso de ausencia o batería en mal estado, se activará el sistema inteligente de protección, encendiendo en el panel de control el testigo de error 1, permaneciendo bloqueado el Boster. Aún así, en el caso de que queramos usar el Boster, en esta situación, podremos deshabilitar el modo de protección inteligente. Para ello, y siempre con una de las pinzas quitadas, mantendremos pulsado el botón Start durante aproximadamente 10 segundos. Apareciendo en la pantalla digital, la palabra Start. A partir de este momento, está desactivado el sistema de protección, por lo que debemos extremar las precauciones de uso frente a un cambio de polaridad. El Boster Smart Pro-Link también nos ofrece una función de salvamento. Para ello, tendremos que activar esta función. Siempre con una de las pinzas desconectadas, pulsaremos el botón Start durante aproximadamente 5 segundos. Apareciendo en la pantalla digital, la palabra MEM. Después, conectamos la pinza negativa, alimentando los sistemas del BID, evitando perder datos y parámetros durante el cambio de batería. Como hemos podido ver, los nuevos Boster Forge, además de ofrecer unas altas prestaciones, nos aseguran un uso eficaz y seguro, que le eliminarán problemas y costes adicionales en su día a día. Gracias. Gracias.